Mira, top fruta Esto es muy sencillo, ¿vale? Plátano, ya está Es la mejor fruta de todas, indiscutiblemente No es porque sea canario, es porque el plátano te sirve para todo O sea, para todo, básicamente Yo el otro día colgué un cuadro con un plátano No, no, te sirve para todo Necesitas fuerza para entrenar, plátano Necesitas fuerza después de entrenar, plátano ¿No tienes que ir para el Satifier? Plátano ¿Ahora quieres colgar un cuadro? Plátano Es la mejor fruta No, y aparte, aparte de tener el mejor sabor de todos Está empaquetado, perfecto Para que te lo llevas a cualquier parte Pelarlo es súper fácil O sea, es la obra magna de la selección natural Tiene un envoltorio perfecto Te lo llevas a cualquier sitio Nah, es increíble el plátano Sabor y un package, un 10 No, no, es increíble, es increíble el plátano Se ve, a ti los plátanos te pagan Sí, me has pillado, lo siento Y si no me pagas, se lo diría también No, es un plátano Es lo mejor que hay, el plátano Bro, se me está quemando todo, bro Bro, un momento Yo estoy haciendo un tier, hija Lo mejor es el... Bro, que eres canario El plátano, mételo por el culo Por eso es la mejor fruta ¿Ves que sirve para todo? ¿Quieres mandarlo a tomar por culo a alguien? Un plátano por el culo Y melón Melón Sí es verdad que el melón sabe muy bien El melón sabe muy bien O sea, el sabor del melón Es igual al del plátano El problema del melón Que es un puto mastodonte O sea, un rinoceronte Un armario empotrado Una cama king de 2 metros por 2 metros Y para llevártelo a algún sitio no puedes Tienes que sacar el cuchillo Cortarlo en rodajas Meterlo en un tupper O sea, tiene el mismo sabor que... O sea, el sabor Es igual de bueno que el plátano Pero tiene todas las desventajas Que no tiene el plátano Entonces No puede estar a su nivel Está uno por debajo Loco, díselo a alguien que le importe, por favor No, no Me suda la polla El melón Me lo como así de una Así Con el melón entero en la boca Y la sandía Es menos... Es una puta mierda comparada al melón Vale, lo siento mucho Tú eres team sandía No, Adai Tienes la pinta de ser team sandía Bueno ¿Eres team melón? Muy bien hecho Sí Aproba el melón con jamón serrano ¿Qué dices, bro? Es locura Es otro mundo Es que el jamón serrano no me gusta Y el de tanto Ah, vale Pues es loco Un cubito de melón Embulto jamón serrano Es locura Me lo he probado Bueno, el aguacate Yo lo siento Le gusta a todo el mundo Es una puta mierda Lo siento Pero tú porque eres subnormal El guacamole está un poco mejor Pero tampoco mucho Sí, bueno El guacamole O sea, el... Pero dice el que compre el de paquetes Eso es verdad también Las manzanas son muy buenas también Aquí faltan cosas en el Tierly Aquí falta uno por encima Me da a mí Las manzanas son increíbles también Aunque el sabor no es tan bueno Lo que pasa es que las manzanas son como muy mainstream ¿No? Sí, eso es verdad Muy de Ryuk Pero No, voy a dejarlo uno Porque tiene las ventajas del plátano O sea, un package perfecto Te lo puedes llevar para cualquier sitio No hace falta pelarlo Pero El sabor no está bueno con el plátano Y aparte Comértelo con cáscara Es un poco puta mierda Es mejor Comértelo sin cáscara Pues me encanta con cáscara No, yo las manzanas me las como con cáscara Me gusta más Pero Es peor Porque se te queda la mierda entre los dientes El plátano no pasa eso Y bueno Tampoco hay que ser guiquilloso Me suda la polla El plátano está por encima Lo que pasa es que las semillas de plátano, tío A mí se me Se me atoran siempre ¿Qué se me atoran de plátano? ¿Estás hablando? Cabrón Las fresas Las fresas sí están al nivel del plátano Cuidado, eh Las fresas son muy buenas ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Las fresas tienen un sabor increíble Y los fresones Las fresas te las estás comiendo Y te das cuenta que te has comido Ya siete gusanos Y veintinueve moscas Me sube a la polla Pero la fresa está de loco El plátano por lo menos Yo lavo la comida antes de comérmela ¿Sabes? El plátano con que le quites la pipa Ya está Bueno, eso es verdad Pero no Pero el sabor está muy igual Y te la puedes llevar a cualquier sitio Bueno Si necesitas un tupper No te la puedes llevar a palo seco Con el plátano Además que el plátano aguanta muchísimo Y encima Si se te pone el pocho Si se te pone el pocho Lo frío Lo frío O lo frío También 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 Nada Es que el plátano es increíble Los poquizamos de canarias Es que es increíble el plátano Te lo digo en serio No Es que es literalmente la mejor fruta Literalmente el plátano Chos, las mandarinas están muy buenas también Cadrón Las mandarinas son obra magna de los dioses griegos Que va, para nada es porque seas canario No, no es porque seas canario, bro Pero este plátano, o sea Dame argumentos No, dame argumentos ¿Sabes qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De la que hemos dicho? ¿Del plátano? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Un pedazo de hijo de la gran puta De estos que se compra Eh, tú sabes que Lo has visto en la mierda esa Que hay, eh Como paquetes En forma de plátano Que es de plástico Un tupper Un tupper Con forma de plátano Para llevar el plátano O sea O sea La madre naturaleza Comiéndose la cabeza Durante miles de años Para crear el empaque perfecto Y vas tú Y gastas plástico Para esa puta mierda Esto va a pegar, hijo de puta Que no me gusta el plátano ¿Cómo no te va a gustar el plátano, Mr. Snow? Es que eres retrasado Perdona que te diga Hermano Dale, dale un bip O sea, fuera ¿Cómo no te va a gustar el plátano? Es que es imposible Que no te guste el plátano, tío Esto no sé lo que es, la verdad Estas son guas Ni idea ¿El qué? Estas son cerezas Estas de aquí El que está lo de la piña La piña, cuidado Esas son ciruelas Ah, sí, es verdad No las he probado mucho Pues están muy buenas Me encanta Entonces aquí la piña Cuidado Súper fresquita Súper jugosa Eso sí es verdad Me huele, le encanta La piña Cuidado, problema Aquí La piña sola La piña sola Una puta mierda Está de loco Yo me llevaba Yo me llevaba latas de piña A clase Sí, sí, tengo un colada también Ahora Pizza con piña Una puta mierda también Ahora Sumo de piña Increíble Sumo de piña Increíble Piña colada Increíble Con alcohol o sin alcohol Increíble El olor de la piña Buenísima también Huele de loco Entonces yo creo que la ponemos aquí Y encima es súper fácil de comer también así Sí, sí A una De un bocado, ¿no? Para adentro Lo coño Pero la aprietas un poco Y ya te sacan los gas Cállate Bueno, hermano No sabes comer nada Sí, ahora eres experto en piña Tú Pues sí Sí, piñólogo No, pero te meto una piña Que te joló Vicario 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 Presenta Tío Esto qué cara Qué puta mierda Es esta, tío ¿El qué? Ah, eso yo los he visto Eso es súper Súper ácido, tío No me gusta nada Es como Comerte Un Un niño Calvón Vamos a por Sigue por aquí No No, no No, no No, no No, no No quería hacer esto Ah Eh A ver Vale Y ahora Este lo ponemos en rosa Pero ¿Puedo, por favor Escribir? Lo mejor Aquí Y aquí Ponemos Lo segundo Mejor Lo otro Mejor Pero no Tanto ¿Sabes? Y lo típico Entonces Lo que diría Todo el mundo Sí Lo otro Mejor Pero no tanto ¿Vale? Entonces Las naranjas Muy buenas Pero Pero Teniendo una mandarina Te mandas una mandarina Que es más fácil Pero la naranja Pelarla es un coñazo también La mandarina Le metes la uña Y ya tomo por el culo Pero la naranja Está buena El kiwi Es una pedazo De mierda Está aquí El kiwi Está del loco El kiwi Es una mierda El kiwi te lo comes Porque dices Tú bueno Pues es fruta Es comestible Nadie Nadie está En su sano juicio ¿Sabes lo que me apetece? Es un buen kiwi Nadie Un batido de kiwi Nadie Nadie No lo ha dicho nadie Nunca Nunca Un melón Una salida Una piña Lo que sea Nadie está y dice Que rico el kiwi Me apetece mucho Vete a costarte Loco ¿Por qué no aceptas nada? Dios mío Mira este ¿Por qué no puedo pegarle Un piñón que hay aquí? ¿Qué pasa con este bro? Con este bro Un momento Las uvas son Una pedazo de mierda Bro Loco Vete con tu opinión De mierda Una pedazo De mierda Las uvas O sea Si no fuese Porque te las comes En la tontería Del fin de año Las uvas Se hubiesen extinguido Ya Son una cacho De mierda Bueno Y por el vino Pero tampoco está el vino Así que son una puta mierda Las uvas Ahora vuelvo Que me da rabia En el plátano Allá arriba ¿Y esto qué es? Lo que está al lado De la lima ¿El qué? Esto aquí Lo que está a la derecha De la lima Entre la lima Y la papaya Ni lo veo Ah es como mega zoom ¿Por qué no lo veo? Esto rojo aquí tío No sé No sé Ni idea ¿no? Una ensaymada Horrible Me Cómese Gastos chinas Me he dado cuenta Que está en otro idioma Y no lo sabía Dios A ver Es que las uvas En verdad Si me las puedo comer O sea No hay cosas de aquí Que no me las puedo comer Pero es que Es que antes Que una uva Me como un kiwi La verdad La lima sola No la he probado nunca La verdad Ahora Están buenas en refresco Y eso Es como la ver Lamerle el culo A una vaca cagada Ah entonces Se lo pongo el primero La pera está increíble También El cuidado con la pera Fue de la penita Se mil años Que no me como nada Pera tío Dios Pero la pera ¿Sabes cuál te digo? La que es pequeñita Con agua ¿Sabes? Sí Con agua Con lejía La pera ¿no? Yo es que me compraba Unas que eran con cola acá La verdad que estaban de loco Habían de leche Habían de leche también Peras de agua tío De loco Pero te di por allá ¿Qué hiciste tío? Tres por eso Yo me compraba Unas cabrones Que luego Me bañaba con ellas Locuras Cuando no quedaba En mi casa Comprabamos pera Y nos bañábamos Con peras La verdad que es otro mundo Hostia Yo Una vez compré una pera Y me ahogué Tío Es que literalmente Zumba la batalla ¿Sabes cuál te digo? No Las peritas estas Pequeñitas De agua tío Fuera broma Dime que sabes ¿Qué te estoy diciendo? Ay por favor Es que me dices De agua Ay peras de agua tío Parece un puto Un puto globo Lo pincha Y sale agua Tío peras de agua Míralo aquí tío Por Dios Son peritas así Más pequeñas Tiene un puto de agua tío Es el tío Lo típico Que jugas de pequeño Tirarte globo de agua Y tiras peras Tío Pronto y sale agua Igual Totalmente un globo En forma de perra Tío Una perita pequeña Así tío Parece bobo Loco Una perita Chau Chau El tomate está muy bueno También El tomate es increíble Tomatito Hay que tomate En los bocadillos Con carne No puede faltar Un tomate solo No me como Verdad Los cherries Sí claro Obviamente Los cherries Son increíbles Los cherries Están de locos Los cherries Pero los que son Morenitos Están buenísimos Sí sí Y los naranjas Están bien A mí lo que gustan Son los que son Más negritos Yo compro los tres Esos De Mecana Que tiene los tres Está en la auto ¿Qué? De la boca tío Es criterio Para hablar Chau La granada Está pero De locos La granada O sea La granada La granada La granada Te comes una cabrón Y cagas metralleta Literalmente O sea Tienes una metralleta En el ano Yo Después Después Esto El pomelo Este No lo he probado Nunca tío Y después La El pomelo Es la cosa Más asquerosa Es una pedazo De mierda Infecta Tío Que te puedes Meter Como cuatro De dos Por el culo Y te sigue gustando más Te puedes meter Peras de agua Por el culo Tío Que luego Te comes Peras de leche Y se fusiona en el medio Tío Y sale un pomelo Es como No sé si Si alguna vez Estás metido Agua oxigenada Por la boca Tío Es igual Te muerdes Un pomelo Y se te meten Los labios Para adentro Te conviertes En En el abuelo De Galle El perro cobarde Literalmente Ese señor Tiene 20 años Y se come un pomelo Tío Pero luego Los homos Que llevan pomelos Tan ricos No sé Me gusta raro Pero literalmente Te comes un pomelo Y explotas Tío Te conviertes En peras de agua Tío Yo Ah bueno Horrible Entonces Ay La granja De García Esca Mesti La 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 pitahaya Esta La fruta del dragón Tío Tengo una en la nevera Está muy guay No sé Yo pensé que iba a estar mejor O sea No está mal Me la pongo Mera a gusto Pero Pensaba que mola Pero si Además fruta del dragón Sabría ser la mejor fruta De todas Sí Sí Literalmente Literalmente Eh Hola Hola El dragón La siguiente A las limas Se llaman Better Call Saúl Para Ya Yo A ver Las que quedan ya Arándanos Están buenos Y esta La frambuesa Y esa también Están buenas La verdad No Espérate Esto es frambuesa Entonces esto ¿Qué coño es? ¿El qué frambuesa? Estos son frambuesas Y moras, ¿no? Sí Las frambuesas Las frambuesas Las rojas Y las moras Son las Sí, gracias Adai Eres un máquina Tío Eres el mejor Pues no sé No preguntes Yo qué sé Es que este tío Y esto Entonces ¿Qué coño es? ¿El qué? ¿Esto? Lo que está entre Dos cosas Que tampoco sé Lo que cojones son O sea Hay que Hay que Eso es la frambuesa Eso es la frambuesa Eso es También es frambuesa ¿Y entonces esto de aquí? ¿También frambuesa? Esos son moras Lo que pasa es que Esas rojas no Están mezcladas No han salido Bueno, pues Venga, está Frambuesa, mora Y arándanos Están de puta madre Sí, las frutas del bosque Sí, básicamente Ah, ya sé Lo que es lo rojo Lo rojo Es también una fruta del bosque Nunca no se llama, tío Se llama Rastipit, tío ¿Cómo se llama, tío? No, raspberry es frambuesa No Sí, raspberry Y frambuesa Sí, coño Pero, tío, que no es esa Se llama Te lo digo ya Pues lo tengo aquí mismo Pero después Las frutas que quedan No se colores ninguna Bueno, esto es una papaya Y esto son cerezas Ah, arándanos rojos Bueno, pues ya está Pensaba que eran En groseras, tío A ver A ver, a ver, a ver Entonces, los arándanos ¿Qué cojones son? A ver, estos son Esto que A ver, espérate Esto es blueberry Es que yo te veo con delay Compárteme en 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 Discord Que te veo con delay Y no sé qué Y no sé qué le estás señalando Dilo ya, por favor A ver Estos azules Blueberry O sea, arándanos ¿No? Sí, esos son arándanos Sí Este es La mora Esto es la frambuesa Sí ¿Y esto qué coño es? ¿Arandanos también? Sí, pero arándanos rojos A ver ¿Tain? ¿Mira? Pues sí Es que pensé que eran grosellas Pero no Pero son como muy A ver Grosellas Grosellas negra No, negra no Pero bueno Bueno, también, ¿no? Sí, lo mismo, bro, negro ¿Son grosellas solo? Ah, pues, lo mismo Sí son grosellas Porque esta foto Y la otra Son las mismas Son grosellas Y esto Son para si Bueno Están en el mismo tier Son igual No sé Pela, pela No las he probado Ahora La papaya Sola Una puta mierda En batido Absolutamente increíble Y con naranja Más todavía Sí Cerezas Ni puta Los danas Los danas Los danas de papaya naranja Están increíbles Sí, sí, sí Todos los batidos esos De igual a marca que sea Están de locos Las cerezas en verano Las cerezas en verano están de locos Yo lo que hago es Me pongo un vaso de plástico Así grande Ah, sí Lo lleno de cerezas Con agua Y hielo Increíble Y me las voy comiendo No, no las he probado nunca Son súper fresquitas Y están súper ricas Dulcitas tal Te las comes fácil A ponerla aquí entonces Tienen pipa, pero bueno Está bueno Son como aceitunas Que lo vas quitando Esos son higos de leche Cabrón Eso está de loco Entonces, a ver De aquí no sé lo que es nada Menos estos que son Duraznos Esos son melocotones Pero vale No, estos son duraznos Melocotones son estos Estos son níperos No, es verdad Estos son níperos Sí, es verdad Los níperos están increíbles Pero a ver No, y los duraznos ¿Dónde están entonces? No hay Porque esos son melocotones No, pero los melocotones Coño Ah, son lo mismo No, no, no Esto es un duraznos Vale Pues melocotón Puede ser que el durazno Sea más duro Eso o no Pum La misma foto Mira, esto te vas No, pero los melos Los duraznos Y los melocotones Son lo mismo Jura Yo sí Yo pensaba que no Pero si Estos son duraznos Esto no Esto no es un melocotón A lo mejor va antes El durazno Antes de que se madure O al revés No sé O aquí se llama duraz ¿No? Mira, y este pedazo de culo ¿No qué va? ¡Oh! ¡Tainy! Subbalatada Ah, pues vamos a hacer lo mismo Sí, lo típico Aquí se llama durazno Bueno, los melocotones Solo son una puta mierda En alnibar Con 17 Y dale con solo, tío, hermano Todo químico, tú Solo es una puta mierda, bro Solo es una mierda Y ya está Se sabe igual que en alnibar Sí, sí Una polla Aquí está el alnibar Bro, el alnibar Tiene 17 kilos de azúcar Es imposible que sepa igual Sí, es verdad Está más tierno y tal Pero yo que sé A mí me sabe rico No sirve No sirve No sirve No sirve Joder No sabe igual Coño, no sabe hablar Pero solo no están mal Bueno, no los he probado Me la sudo Y de aquí no conozco nada más ya Menos los higos de leche estos Que tampoco los conozco O sea, no pruebo ninguna Están súper ricos los higos de leche Pero le pasa lo mismo que con las fresas Esto es un mango, coño Sí Bueno, una manga Vale, tío Sí, se llama manga No lo sabía Los mangos no me gustan Lo sé tú Le gusta a todo el mundo A mí no Pero que has comido tu mango O manga Porque por ejemplo A mí el mango no me gusta Pero la manga está increíble Me la suda En plan, yo todo lo que sea de mango No me gusta Ni el monster ese de mango Que le gusta a todo el mundo A mí no me gusta A mí A mí sí me gusta el mango Es que la fruta como tal La fruta solo El mango no me gusta Porque tiene una pipa enorme Y la pipa suelta unas hebras De la hostia para afuera Rarísimo Y la manga es exactamente La misma fruta sin pipa O sea, este Chim Y esto no sé lo que es Pero tiene una pinta de mierda No, eso es como la granada Pero no me acuerdo el nombre Ah, eso creo que es maracuyá Ah, yo es el maracuyá Si está bueno entonces Sí A ver Sí Sí Sí, sí Maracuyá, sí está bueno Las groselas esas Esto no sé Esto Lo que tú dices antes Que no me acuerdo La ciruela Ciruela Higo de leche Las putas mierdas estas ¿Esto qué coño es? Eso es Es súper ácido, tío No me gusta Pero no me acuerdo el nombre ¿Y esto? Eso es guayaba Dios, la guayaba no la probó nunca Pues está rica O sea, tiene un sabor peculiar No suele gustar a la gente Pero está bueno Guayaba, tío A ver, a mí no me gusta solo Y el dulce guayabo Es súper Por ejemplo Una cosa Una cosa que me gusta Un montón Es el energeti de guayaba Está súper rico Esto no me gusta Esto no me gusta Ni una mierda No gusta nada Además ¿A ti te gusta? No mucho Es que es como un sabor Súper intenso Ahí de repente Y esto sí que no sé Lo que es No, no sé Las fotos parecen limones Pero Entiendo que no sé Bueno, son cocos, ¿no? Son cocos ¿No? Es verdad Miro el aquí abajo Sí, sí, sí No, pero espérate ¿Hasta eso? ¿Dónde coño está el limón? O sea, están todos Todos los cítricos Menos el limón Bueno, la lima Supongo Como es lo mismo No, no es lo mismo Vale Cocos Cuidado los cocos, eh Bueno, los cocos O sea, los cocos En plan Las chocolatinas de coco El chocolate El coco Tal cual Da asco Es súper agrio ¿Has probado el coco helado? Helado de coco, sí El coco helado No, está buenísimo Es literalmente un coco Partido a la mitad Y dentro del cuenco del coco O sea, el envase es un coco Y dentro está el helado del coco Que está súper rico Y te suele venir Con una Una lámina de chocolate Para arriba Ahora El coco solo da puto asco Ah, pues a mí me gusta No, solo Tú lo has probado solo Sin helado ni pollas O sea, que lo partes Pero espera La carne o el agua Porque el agua está rico No, el agua no Yo lo he probado En plan el coco Lo blanco del coco No, no Es como su puta madre No Y de hecho Las chocolatinas y eso de coco No me gustan No, a mí sí A mí me encantan Las bultis son increíbles No, no me gustan Es la favorita de mi madre De hecho Y mi madre también A todas las madres Les gustan los bultis Sí, tío Una cosa Es full de padres Eso lo dijo Pablo El otro día Dijo Es la típica La latina de padres El bultis le gusta a los viejos Tienes que tener Más de 50 años Y dos hijos Para que te gusten los bultis Menos a mí Que sí me gusta Está muy bueno A mí no me gustan nada Tienes que tener